Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. De acuerdo con datos del GCMA durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones agroalimentares mexicanas generaron más de 19 mil millones de dólares, un aumento de casi 9% frente al mismo periodo de 2023. La Secretaría de Agricultura pronosticó que para finales de este año la producción agroalimentaria nacional cerrará con una reducción de casi 2%, esto derivado de los desafíos climáticos a los que se ha enfrentado el sector. En el más reciente reporte agroalimentario de la FAO se proyectó un aumento en la producción global de cárnicos hacia el cierre de 2024, sin embargo se espera una reducción en la carne de cerdo debido a perspectivas a la baja en China. Dentro de estas perspectivas se indicó que en el caso del comercio internacional de dichos bienes pecuarios habría una recuperación luego de dos años a la baja, con un crecimiento estimado casi 2% frente a 2023. El Ministerio de Gobierno chino inició una investigación antidumping contra las importaciones de carne de cerdo provenientes de la Unión Europea, esto en medio de tensiones comerciales entre ambas regiones. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola, ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.